¿Qué es la Párocos de las Escuelas Pías? 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 Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Ruega por nosotros Ruega por nosotros Bien Voy a apagar todos Bien, decía antes que Desde que la congregación general Publicó el decreto No tienes el micrófono Javier Sí, vale, ya Desde que la congregación general Publicó el decreto de creación De la red de parroquias Escolapias Nos asignó a un pequeño equipo Que es el padre Fernando Luque De Santiago El padre Nibaldo Y mi persona Y últimamente nos está ayudando Por la parte africana El padre Godlof Bien, Godlof traduce Tienes que poner el micro Godlof, el micro Abre el micro Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo El micro Ahora Creo que lo puedes quitar en mi ¿No? Que lo puedo quitar Yo sí los puedo quitar todos A ver Pero Bueno, entonces seguimos A ver Bueno Estamos en vivo En directo Godlof ¿Cómo estás? Bueno Bueno, pues seguimos Entonces Estamos Este equipo Llevando adelante Hay una primera fase Que es la fase De conocernos Ante la dificultad Que tenemos De conocernos En una reunión Presencial Que era muy Que era muy difícil De hacer Y ahora es imposible Por la epidemia Pues pensamos Que era Oportuno Hacer esta reunión Por internet Con las limitaciones Que tiene Godlof No me oye Godlof Pues bueno Entonces Ya Les enviamos Al correo electrónico Una presa El micrófono Es muy importante La traducción Es muy importante Sí, pero Godlof El Godlof Está con el micrófono Por eso Godlof No sé si oyes Enciende tu micrófono El micrófono Está cortado Ah, pero antes Lo ha hecho muy bien Godlof Eh Pero Pareja bien Micrófono Godlof Ya No lo sé Hola, Javier Soy Justino Hola, Justino Sí Bueno Yo puedo traducir En attendant que Godlof Viene Pues venga Traduce tú Bueno Y yo soy Y bueno Barreño Estú Entonces Yo voy a tratar de traducir Pero yo no había Pasado La primera parte Muy bien Bien Envié a sus correos Una presentación De todas las parroquias Que están adscritas A la red Por el momento Y él había enviado En la bolsa De todas las presentaciones De todas las parroquias Que se están inscrites Por Por el Por el Por el Por el Por el Muy bien Ahora Voy a poner Una Un pequeño Video Que hemos hecho Eh Con las Las imágenes De todas las parroquias De todas las parroquias